Analista de temas torales en cuanto a la crisis que se puede profundizar aún más con la situación del Congreso Nacional, reformas electorales. Así es, mire, la gente ha perdido confianza en las instituciones del Estado y sus representantes y esto es realmente grave en un país donde pretenda construir consensos mínimos para garantizarle a la población que su voluntad se va a respetar y mientras las fuerzas políticas no logren consensos mínimos para avanzar hacia una verdadera reforma integral que incluya todos los sectores políticos, el país va a seguir profundizando su crisis social, su crisis política, su crisis económica porque para salir de la crisis en Honduras se necesita una verdadera concertación de todas las fuerzas políticas y sociales con el objetivo de generar una reforma jurídica capaz de garantizarle a la población que la renta de los recursos vaya a garantizarle el bienestar a los niños y niñas en las escuelas, a la salud, a la vivienda y a todo el bienestar y a toda la seguridad integral que necesita una población para vivir dignamente. El 53% de la población vive en el área rural. Hay que garantizarle condición de una verdadera reforma en el agro encaminado, a darle acceso al campesinado, a tener sus parcelas, que el Estado le garantice tecnificación para generarse los recursos para la familia ahí en el área rural y garantizar procesos de desarrollo en esos espacios. Pero mientras eso no suceda, la gente se va a seguir yendo, en el imaginario va a seguir este profundo descontento, ese temor que existe, esa esperanza y sobre todo ese hartazgo que hay frente a la institucionalidad y frente a sus políticos. Entonces los políticos y las fuerzas políticas, las élites fácticas que controlan este país deben de reflexionar de que si no se genera una salida viable en términos políticos garantizándole a la población que se va a respetar su voluntad en los procesos eleccionarios, pero sobre todo que se garantice que el erario público no va a ser saqueado y que va a tener beneficio de un nuevo proceso de políticas públicas capaces de garantizarle bienestar, entonces la gente no va a seguir creyendo en las instituciones mientras no se haga eso y también el conflicto social va a seguir aumentando, la tensión social va a seguir aumentando a niveles de violencia que después van a ser difíciles de controlar y que el Estado va a recurrir a la violación de derechos humanos como lo ha estado haciendo últimamente y eso no es el camino. Violentar los derechos a la ciudadanía no es el camino, el camino es garantizar el bienestar a toda la población y eso solo se puede hacer garantizando desde las instituciones del Estado el bienestar de la población, respetando la libertad de expresión, respetando la voluntad de la población en las urnas. ¿Qué va a pasar en este momento con la sociedad hondureña que con estas políticas de Donald Trump no hay ni posibilidad de irse para Estados Unidos, pero tampoco se puede vivir aquí en el país? Mira, hay una política anti-inmigrante muy fuerte desde Washington, sin embargo la gente se ha ido, hemos visto cómo ha aumentado realmente la remesa y esto se debe, no es que los hondureños estén mandando más dinero, sino que se han ido más hondureños, o sea, todavía no tenemos una cifra exacta cuántos hondureños viven en Estados Unidos de manera ilegal o en otras regiones del mundo que le aportan, le están mandando más de 100 mil millones de lempiras al año, imagínese usted, de ese dinero el 95% se invierte en consumo inmediato, o sea, comida, transporte, ropa, celular, ¿qué significa esto? Que eso es lo que está sosteniendo esta bomba social que vive en el país. Entonces yo creo que el régimen actual debería aceptar esta situación, esta problemática y ver, como le digo, una salida a esta crisis que tiene que ver con una gran concertación social donde se busque construir un gobierno inclusive de unidad nacional, si le podemos llamar, aunque no me guste mucho el término porque se ha manoseado mucho en la historia de este país, pero me refiero a que todos los sectores puedan participar en una gran decisión para reformar la institucionalidad y que la gente tenga garantías en el país para que no tenga que ir a arriesgarse a ese duro camino que es irse de inmigrante en este país enfrentándose a grupos criminales y ahora enfrentándose a la persecución de las fuerzas estatales en México y Estados Unidos. Exactamente, porque las élites que controlan la economía en el país y que controlan las instituciones en el país utilizan pues el Estado para enriquecerse, agenciando estos leoninos contratos, no les importa el bienestar de la mayoría de la población, no les importa que la gente se esté yendo, que la gente se desplace por la violencia y por la profunda extrema pobreza. ¿Y el buen balance de pescadores? Claro, siempre, mire, ese es el problema en Honduras, se ha instalado dentro de las estructuras del poder que mientras existan muchos pobres pues va a haber mucho dinero para ciertos grupos acaudalados, esta situación tiene que cambiar y el problema es que parece ser que no ven la profunda tensión social a nivel territorial y que aquí puede estallar inclusive una revuelta si no se genera un consenso mínimo para avanzar a una verdadera reforma social y política encaminada a garantizar el bienestar a la población.